AL TPEGANA, LA ORIGINAL FUISTE TÚ, MI ÚNICA ILUSIÓN DE MUJER VENGO A OFRECERTE ESTE CANTO DE AMOR RECORDANDO AQUEL AYER FUISTE TÚ, MI, LO MÁS QUERIDO DE MI CORAZÓN YO NO PUEDO OLVIDAR LOS MOMENTOS FELIZES LOS QUE VIVIMOS YA HAN PASADO LOS AÑOS PASARÓN MUCHOS AMORES MI CORAZÓN NO TE OLVIDA Y SE APERRA MÁS A TÍ FUISTE TÚ, LO MÁS QUERIDO DE MI CORAZÓN YO NO PUEDO OLVIDAR LOS MOMENTOS FELIZES LOS QUE VIVIMOS MÁS QUERIDO DE MI CORAZÓN MUCHOS AMORES MI CORAZÓN NO TE OLVIDA MI CORAZÓN NO TE OLVIDAR LOS MOMENTOS FELIZES LOS QUE VIVIMOS LOS QUE VIVIMOS MÁS QUERIDO DE MI CORAZÓN 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 porque Está Muy Sabrosona MÁS QUERIDO DE MI CORAZÓN MÁS QUERIDO DE MI CORAZÓN Porque está muy sabrosona María Lorena, María Lorena Eres la mujer hermosa Si tú la bailas, está mi cumbia Porque está muy sabrosona ¡Vamos! ¡Altepejana! ¡La original! Cuando me miras Mujer divina Con ansiedad Pues yo siento En mi pobre alma Tal sensación Como algo Que va inquietando Al corazón Y es por eso Yo te lo pido Me mire siempre En este amor Muy pronto tú y yo Viviremos siempre En nuestro amor ¡Gracias! 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 No es por eso! Y haremos que se realicen En nuestras vidas Muy pronto tú y yo viviremos siempre En nuestro amor En nuestro amor Voltepejera, la original Hay un rinconcito Hay un rinconcito Donde quisiera estar Una tierra linda Una tierra linda Que me hace soñar Con sus noches bellas Con sus noches bellas Su alegre cantar Hay un rinconcito Hay un rinconcito Donde quisiera estar ¡Ay! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Azatán, querido! ¡Acávate el piano, Raulito! ¡Así con sabor! Sentir la brisa Sentir la brisa De madrugada El sol ardiente El sol ardiente Por la mañana Pasear de noche Bajo un rayito De luna llena Entre los brazos Entre los brazos De una morena ¡Ay! ¡Ay! ¡Muy Mazatlán! ¡Ay! ¡Muy Mazatlán! ¡Yo quiero vivir cerca de tu mar! ¡Ay! ¡Muy Mazatlán! ¡Ay! ¡Muy Mazatlán! Yo quiero vivir cerca de tu mar Ay mi Mazatlán, ay mi Mazatlán Yo quiero vivir cerca de tu mar Altepejana, la original Voy a cantarle a mi tierra A mi pueblito querido A ese cachito de patria Cuna de mis sueños, Eden escondido Él me forjó tantos sueños Él me cuidó cuando niño En él gocé el primer beso Y tantas otras cosas Que jamás olvido Pueblito mío Pueblito mío ¿Cómo poder olvidarte Si eres la cuna donde he nacido? Pueblito mío Pueblito mío Siempre te llevo en el alma Y en mis cantares Pueblito mío Él me forjó tantos sueños Él me cuidó cuando niño En él gocé el primer beso Y tantas otras cosas Y tantas otras cosas Que jamás olvido Pueblito mío Pueblito mío Pueblito mío Siempre te llevo en el alma Pueblito mío La original ¡Pueblito mío! 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 Por donde quiera que yo vaya Donde quiera que yo esté Se oirá mi canción Titano yo he nacido Porque me gustan las flores Porque me gusta narrarles Mis penas y mis amores También me gusta bailarles Porque se acaban mis penas También me gusta cantarles A las fueras y morenas Dijano yo he nacido Porque me gustan las flores Porque me gusta narrarles Mis penas y mis amores También me gusta bailarles Porque se acaban mis penas También me gusta cantarles A las fueras y morenas Dijano yo he nacido Porque me gustan las flores Porque me gusta narrarles Mis penas y mis amores También me gusta bailarles Porque se acaban mis penas También me gusta cantarles A las fueras y morenas 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 Y te abandones A las fueras y morenas A las fueras y morenas Con pasión por la mujer Con pasión por la mujer Sin decirnos adiós Por amor no hay que llorar Por amor no hay que llorar Por la mujer No hay que llorar Yo te pido corazón No hay que llorar 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 Si tú ya me quisieras Te ofrecería de amor Quererte con el corazón Quererte con el alma Y con el corazón Mujercita dorada Te amo con pasión Te invoco a cada rato Te invoco a cada rato En que eres oración Si tú ya me quisieras Te ofrecería mi amor Quererte con el corazón Quererte con el alma Y con el corazón Te invoco a cada rato 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 A mi lugar En una noche de farra te conocí mujer Fuiste un consuelo en mi alma En un triste cabaret Y al narrarte mi engaño Al punto yo lloré Y conmigo lloraste Por mi todo lo dejaste Y ahora te quiero así Que me importa lo que fuiste Que me importan los temas Si este amor que mi dejaste Me devora el corazón Hoy que nos sentimos juntos Disfrutando nuestro amor Ojalá nos tuve años Pero muchos, muchos años Si Dios quiere corazón Música 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 Hoy que nos sentimos juntos Disfrutando nuestro amor Ojalá nos dure años Pero muchos, muchos años Si Dios quiere corazón Si Dios quiere corazón Música 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 Música